Porque este domingo hay una actividad bastante importante, hay cicloturismo. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Marcelo. ¿Qué tal, Jimena? Buen día, chicos de estudio. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco de esta actividad que se viene ahora, el fin de semana. Sí, es así. Bueno, como vos recién anunciaste, el domingo 8 de octubre tenemos la actividad del cicloturismo. Es una actividad, bueno, para todos aquellos aficionados o aquellos que andan en bici, les gusta lo que es hacer ciclismo recreativo. Bueno, también aquellos competitivos que a lo mejor no tienen alguna competencia, también sumarlos, que se sumen a esta propuesta, a esta iniciativa, en donde consiste, bueno, recorrer espacios, calles de la ciudad, como así también la mayor parte del recorrido es sobre la zona rural de Villa Cañaza, donde vamos a ir y estar visitando una escuela de campo, vamos a pasar por el bañero municipal y distintos puntos turísticos de la ciudad. 50 kilómetros aproximadamente son lo que van a recorrer. Sí, sí, bueno, es una distancia de 50 kilómetros, en donde vamos a hacerla a una velocidad entre 18 y 20 kilómetros de velocidad, donde es realmente para andar en bici tranquilo. Sabemos que realmente salen a periodar o andar en bicicleta un poco más rápido, pero bueno, la idea es pasar un día diferente, disfrutar a todos aquellos ciclistas, amantes de la bici, a pasar un día diferente y conocer un poco de lo que es la localidad. ¿Cómo van con las convocatorias, las inscripciones? Bien, la inscripción es, la verdad que mucha expectativa, porque tenemos inscripciones, bueno, de toda la región, de Benado Tuerto, de UGES, de Firmar, de Santisabete, de Lina, Arriveño, Arenales, Colón, bueno, también los ciclistas locales, así que esperamos tener un ciclo convocante, donde, bueno, van a encontrarse con distintas agrupaciones, sabemos que estas actividades participan a agrupaciones que de las distintas localidades, bueno, van recorriendo la región a través de estas propuestas, ¿no? Así que, bueno, se espera una cantidad de gente importante, entonces. Sí, sí, la verdad que hoy en día tenemos alrededor de 70 inscritos, y bueno, nos queda lo que resta de esta semana, y bueno, inclusive hasta el mismo día está la posibilidad de inscribirse. Nosotros hicimos una preinscripción a través de un formulario de Google, en donde aquellos que estén interesados pueden hacer consultas al teléfono 3462-56-2165, en donde vamos a enviarle el formulario de inscripción, y bueno, cualquier duda que tengan sobre la actividad, lo vamos a estar comunicando a través de esa línea. Y como te decía, la inscripción está abierta y sigue hasta el mismo día, hasta el mismo domingo, aquellos que estén en duda, para que puedan participar de esta actividad, ¿no? Bueno, la inscripción tiene un costo de 1.500 pesos, ¿y qué es lo que incluye esta inscripción? Sí, lo que es la inscripción, bueno, tiene un costo de 1.500, donde es... Súper accesible. Sí, sí, la idea es, bueno, mínima, para que puedan acercarse. Sabemos que hoy cualquier traslado, realmente los costos son elevados, entonces, bueno, un poco es cobrar una inscripción mínima, como para cubrir algo de los presentes, de lo que se les puede arrendar, en donde está incluido el desayuno, sí, a partir de las 8.30 horas, va a estar, se va a hacer un recibimiento, un desayuno, para todos los que van a participar del ciclo, a las 9 estaríamos partiendo para hacer el ciclo, y bueno, estaríamos regresando a las 12 del mediodía, aproximadamente, y bueno, todo esto, la inscripción incluye, como te decía, el desayuno, también una medalla finish, es decir, por haber participado, y también entra en lo que se va a hacer, un sorteo de regalos, tenemos varias empresas que han aportado algunos regalos, así que vamos a hacer un sorteo de regalos. Buenísimo, entonces se pueden inscribir hasta ese mismo día, y si no, a través del formulario, que dónde lo encuentran. Sí, el formulario, bueno, está en la página de la municipalidad, si ingresan al Facebook, en la municipalidad va a estar la nota de la actividad que se va a realizar, como así también información de la misma, y también está el formulario para todo aquello que esté interesado, a participar del mismo. Bueno, perfecto para arrancar estos días, la primavera, los días, los días lindos que se prestan para hacer un montón de cosas. Sí, sí, la verdad que, bueno, empieza la buena temperatura, si lo quiere, vamos a tener un fin de semana lindo, de buena temperatura, así que esperemos, proguemos que no haya viento, pedimos todo, pero bueno, seguramente que nos va a acompañar en el tiempo, así que invitamos a todos aquellos ciclistas, aficionados al ciclismo, que se acerquen a Villacañá, a disfrutar de este ciclo turístico. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación y por ponerte en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes, por estar siempre atentos, a lo que realizamos acá desde Villacañá, así que saludos, y invitamos a todos a que se acerquen en el domingo. Muchas gracias, adiós. Gracias.